bueno empezamos el día de hoy estamos dejamos los carros a lo que es el área del estacionamiento de charco azul el destino hoy el infinity pool aquí en patilla estoy cambiando de reversa es que estoy bregando cosas último momento como siempre y ahí vamos de caminito oscar y ya ni son los que ya han venido anteriormente nada ya mismo se van a presentar los que estamos aquí pero por el momento pues vamos arrancando caminando seguir configurando cámaras y esperemos que alguien se caiga para tener contenido y si es amneris pues mejor ah tamara me presto este selfie stick ya que el mío está bueno los dos ya yo los rompí y pues para el trip de hoy probablemente voy a necesitarlo así que nada llegué aquí antes que se me olvide para lo que viene el kilómetro 17.4 olvide el nombre de la carretera cuando esté editando el vídeo seguramente se lo esté colocando aquí en la información pero por aquí es que entonces está este caminito para llegar a lo que es el infinity pool en patillas como cuánto es exacto como cuánto es la caminata como cuánto me gusta demasiado Deseado, ¿verdad? Espanjero Allá te lo limpias Cuarenta minutos ¿Puedo mirar? Son unos cinco minutos más o menos Aunque llevamos al momento, desde la calle hasta aquí Pero obviamente eso depende del paso Estamos bastante húmedos, así que No lo faltas, que falto yo de bajar No lo faltas Estaba roncando que no lo necesites Y vamos Y si no quiero Tanta maldad, no Piatre Lo que me espera Bueno, pues nada, aquí hay mucho más fango Si no lo habías notado Hay troncos, raíces Esto promete Adelante hacia atrás Tarros tripeando por el PR Esto es PR 135 Tenemos a la Missy Turista Tenemos a la Puerto Rico Topical Tenemos Turismo en PR Tenemos a Living in Colors Y creo que no se me queda nadie Creo Creo Espero que no Y obviamente yo Pues soy turista En PR Así que nada Estamos Ya en ¿Qué me partí? No, no graba eso Alondra Graba eso Me dio una bofeta yo mismo Este Ajá Perdí hasta la línea Nada Vamos de camino Es lo importante Nada Vamos de camino Es lo importante Llevamos tiempitos No tengo reloj No sé a qué ahora entramos Pero yo siento que ya llevo fácil 15 minutos caminando Literal Así que nada Yo espero que toda esta camina te valga la pena Que no lleguemos allá y esté seco Pero vamos Un saludo Equiplo Un saludo Success Que esto En un saludo Guau Un saludo Un saludo No me quiero perder nada No quiero estar en casa Y luego que estoy aquí Y luego Es caer en casa no te voy a dar el gusto de caerme limpio limpio o sea al piso no llegué bueno el codo hizo la montaña pero el piso no cae quiero limpiar pero sé que me va a tocar más fango así que cuando llevamos una hora y la fotografía la habilidad de él va aguantando su pifo y con su cámara para entonces bajar en una soga él es ágil él es cristian cordero después de esa introducción debería cortar el vídeo y me pagas si no te vas a ir para el barrio cantando el tribo de la cámara a que no verás cuando los veas que repitieron el trip no me molesta ya viene me sabe que está apareciendo en los comentarios suscríbete para que veas más contenido como este todas las aventuras que estoy teniendo con pues personas y vamos a ver qué tal pasa en lo que queda de trayecto y el regreso que me imagino que de regreso va a ser más interesante pero yo porque claro 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 se tiró y tú la cogiste al hombro bueno realmente hay unos escalones pero son muy anchos acá va por allá acá va cristian cristian bueno puedes bajar puedes bajar cállame Oscar pero dame grabar por si te cae espérate pero suave es el caloncito y con una mano ahí ay ya es más profundo qué felicidad con el palo ahí adelanta mary cállate ahora ya llegué vamos Leila tú puedes Leila es la experiencia Leila ay yo olvídate las experiencias este va a ser el mejor el escrito de esta publicación va demasiado de bien inspirada si no después me inspiraré me creen si les digo que hay otra bajada ay yo estoy bajando todo el tiempo así que nada con carnation vamos a ver qué tal aquí es como una S para allá para el otro lado bajar por lo menos aquí entre la vegetación ya veo agua y se escucha bastante fuerte pero esperemos que sea ahí por favor que quiero ya llegar las 11 y si mal no recuerdo nosotros debimos haber arrancado desde los carros fácil a las 10 así que menos de 45 minutos no nos hemos echado dentro del camino obviamente estamos yendo con mucha calma porque vamos en grupo tal vez si tú vengas solo ya conociendo el camino vengas directo y seguramente si resbala llegué mucho más rápido pero yo te diría que nos hemos tardado 45 minutos tal vez la hora en tiempo total pero es que vamos bien bien con calma ya hemos llegado porque ya lo que queda es esta última soga que está a mi lado para entonces prácticamente llegar a lo que es el río y fuera de ahí pues ya espero que ahora no me digan hay que subir más el río y que pues que ahora sí me digan ya estamos llegando ¿verdad? ¿verdad? ya llegaste ya llegaste ay ya llegué ay que bueno cuando aplaudo así que pues ya espérate yo no voy a decir que llegué hasta que no tenga mis pies mojados pues nada digamos que una hora para ir con calma con mucha calma mucha muchísima hay un saludito a guía turístico ahí tenemos Oscar y bueno cuando hay gente que está ¿para dónde es? ahí la casa uy bueno pues para la posa voy adelante en un calor de madre llegaron ay la mira el grito tira el grito yeah 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 me arrepiento me arrepiento ok pues para allá entonces es el infinito y para la victoria pues hay una posita que podemos para cambiar y ¿sabes? vamos a ir ya ya vamos a ir